En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Dios que nos pastorea y nos invita a creer y a confiar en Él, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salmón. Los judíos lo rodeaban y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, Ya se los dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre, dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo doy la vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. ¿Qué duros de entendimiento somos a veces los seres humanos? ¿Cuánto nos cuesta de verdad creer en el testimonio y en las palabras de Jesús, hoy día, en el tiempo de la Iglesia, en los signos, en la predicación, en lo que acontece en medio de la comunidad y en la realidad que nos circunda? Quizás la causa de fondo de esa incredulidad, de esa desconfianza, está en el grado de vínculo y de verdadera pertenencia eclesial en palabras del Papa Francisco, en las palabras del texto que meditamos desde el domingo, en la pertenencia o no a las ovejas del redil de Jesús. Quizás porque no somos del rebaño es que tan a menudo nos dispersamos, nos dividimos y desde fuera hasta criticamos la Iglesia. Que el Señor nos regale una pertenencia, pero no de borregos lerdos, tontos, que no piensan, de ovejas que con pertenencia eclesial hacen críticas constructivas, aportan precisamente para que quede cada vez más en evidencia que esta es una obra de Dios y no de los hombres. Que alejando toda incredulidad podamos creerle a Jesús y aportar a que este rebaño cada día más transparente, ojalá numeroso, pueda ser ese resto de Israel que peregrina en la fidelidad en el hoy del mundo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga a Dios Todopoderoso en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.